Filtran otro video de la diputada de Morena, Eva Cadena, recibiendo ahora 10 mil dólares y 50 mil pesos en efectivo. Asegura Delfina Gómez, candidata de Morena al gobierno del Estado de México, que el descuento de 10% a sus trabajadores fue voluntario, ya que unos 200 empleados pidieron por oficio y de manera personal que se les descontara vía nómina un porcentaje de su salario para destinarlo a Morena. Argumenta que todos los partidos hacen lo mismo. Partido Revolucionario Institucional expulsa de sus filas al exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, quien busca una diputación local plurinominal abanderado por el Partido Joven de Coahuila. Luis Videgaray, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informa que en próximos días la PGR representará al gobierno de Guatemala la solicitud de extradición de Javier Duarte. Secretaría de Movilidad Capitalina implementa operativo para evitar que los conductores del transporte público cometan abusos ante la entrada en vigor del incremento de un peso a la tarifa, informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Secretaría de Movilidad Capitalina